Hola chicas, espero que se encuentren de lo mejor, en esta ocasión como pueden ver les voy a enseñar mi room tour Aquí está mi puerta Y así se ve mi cuarto Déjame le cierro, hace un overview, una vista general de mi cuarto Aquí está Literalmente es lo mismo que tenía chicas, de hecho yo quería poner en esta pared algo, de hecho todavía quiero poner algo aquí Yo creo que fotitos y así, pero pues la verdad no me ha dado tiempo y ustedes ya querían verlo Entonces bueno, vamos a empezar aquí, aquí está la puerta, aquí puse mi bata chicas Y abajito tengo mi agua, ok Y andaros para acá, abajo aquí tengo un bote de la basura que como pueden ver chicas Le corté una cebra hasta el trapeador porque la verdad soy bien débil y no lo podía exprimir, entonces pues le corté Yo siempre hago eso Después aquí puse estas dos rejas que como pueden ver ya las pinté de blanco Porque siento que este cuarto como está blanco pues le quedaba más así blanquito Me gusta la verdad como se ve como ya todo blanquito con negro y así Y ahorita les sigo enseñando Y les digo, son las mismas cosas chicas, literal Bueno aquí tengo mis tés, un vasito con agua que siempre uso Mi compo aquí, aquí puse este multitomas Porque en todo el cuarto nada más hay dos Y yo siempre soy así de que todo quiero tener conectado Entonces vean, tengo una extensión que va hacia allá Y ahorita les enseño Entonces aquí en estas dos rejitas, en este espacio tengo mis letras, que si uno, cositas random aquí Y de este lado tengo lo de uñas Abajo tengo estos dos pares de tenis Y mis chanclitas, que esas cuando no las traigo puestas pues están estos Tengo acá mi calentoncito Y mi cama chicas Oigan, últimamente he sido como bien floja Y ya no me meto, o sea en la cama, en las sábanas Lo que hago es me duermo arriba de la colcha Y tengo estas tres, este Tres cobijitas Y con esas me, me Pues me tapo Me cobijo No sé por qué soy tan floja ya chicas Bueno tengo ahí mis dos, este Almadas, aquí está mi cama De este lado Tengo espacio chicas Esa, esa maleta me la quiero llevar Bueno quiero que mi hermana me haga el favor de llevársela a mi mamá Porque la verdad no la ocupo Entonces, y no tiene nada esa maleta literal Nada más tiene una cobija que No, no la he puesto donde va Entonces por eso Tengo miles de cobijas yo chicas Entonces esa maleta ahí la tengo por mientras Les digo aquí en esta pared Quiero poner algo como de Decoración Como a lo mejor fotos Así como Como si fuera un tendaderito Con fotos Pero ya eso será después chicas Aquí al pie de la cama Tengo el El cosito este Donde ponía la La compu Pero como ya la tengo allá Pues este aquí lo tengo Para poner Que si mi Mi pijama Y Y mi bolsa ¿No? Entonces ahí está De este lado chicas Hola Ahí estoy yo Perdónenme Que ando toda Feguilla Ay que onda con esta patilla Ando toda X Bueno aquí tengo un espejo Y aquí tengo otra rejita Acá tengo también mis tenis Y unos botines Y Cositas que ya no me copiaron acá Aquí En estas chicas Tengo Estambre Que estoy haciendo una bufanda Unas manzanitas Agua oxigenada Alcohol Talco Mi Mi Este Mixing liquid Y un perfumito De esos de Los europeos Y pues si Esto es lo que tengo aquí chicas Con el espejito Después Acá viene mi Mesita Que literalmente La tengo Como la tenía allá Abajo tengo De este lado Tengo Que si la plancha Plancha para el cabello Ferros Mi secadora Tengo un cloro De aquel lado Estas son bolsas Acá también Tengo las bolsas Que utilizo Para mis botecitos De basura Y ya tengo dos botes De basura Tengo aquí Mi Suavitel Este Mi shampoo Pinol Unrite El Cojincito Para las uñas Papel higiénico Mis Antiprotectores Mis cositos De Para la cera Tengo allá Jabones Pues ya saben Lo que Lo que tengo Lo que tenía También la otra vez Y aquí en mi mesita Ahora si ya Está como más llena Se ve toda llena Tengo obviamente Mi tripié El aromatizante Mi cepillo Esta cosita Que les digo Que me encanta Chicas Para el cabello Aquí tengo mis lápices Cositas así De maquillaje En esta tengo que poner Mis broches Que utilizo a diario Miren Tengo este tinte Que me pienso Pintar el cabello Es un negro No lo puedo creer Pues a ver Cómo me queda Porque vean Chicas O sea Según yo Me lo había pintado Ya porque no me gustaba Cómo lo traía Y vean Ya está otra vez Güero Bueno Bueno aquí siempre Tengo yo mi papel En esta cajita Que también Estas las Las pinté De blanco Tengo pues Mis productos De higiene personal Que utilizo a diario Mi crema Shampoo en seco El desodorante Mi desmaquillante Locioncitas Y así cositas Aquí En esta tengo Mi maquillaje Chicas Que ya les había enseñado Creo Entonces aquí tengo Mi maquillaje Tengo de este lado Maquillaje Que utilizo En mi a diario Una lamparita Mi limpiador Tengo también De colorante En esta tengo Que quisiera Comprar una Que sea igual A esta blanquita Para que se vea igual Entonces a lo mejor Eso lo hago después Tengo pues Mi cepillo de dientes Cosillas ahí Random Aquí mi Mi reloj Baterías Cosas random Y acá también tengo Muchas cosas random Chicas Mi tiradero de siempre Y de hecho Es lo mismo Que les enseñé Acá tengo Como productos Íntimos Para mujer Mi crema Y sopos Este Mi Resuladorcita Vaselina Mis tampones Este Que más Tengo por aquí Pues mis Mis toallas Los condones Chicas Allá andan Todavía Este Que me da mucha gracia Que me ponen Ay como si no los usaras Chicas Pues no No Quiero hacer el reto Del condón Aunque no sé No sé Chicas Siento que es un Un reto muy Tonto Pero díganme Si les gustaría Que lo hicieran Se me hace una tontería Hacerlo la verdad Pero bueno Ahí los tengo Este Un Aquí puse Un collarcito Mi Mi ¿Cómo se llama? Este es asqueroso No sé si a ustedes Se les haga asqueroso A mí la verdad No Mi matamoscas Acá tengo una sillita Y ahí tengo Mi kit de maquillaje Para cuando voy a trabajar Y esta es mi vista Chicas Esta es mi vista Déjenme les enseño La vista Está bien sucia La ventana Pero bueno De aquí veo La bufa Estoy súper cerquita Del centro Literal Las dos calles De la avenida Hidalgo Que es Como la La avenida De catedral Y la súper céntrica De aquí veo La bufa Súper bonita Y también veo Bueno si me salgo El balconcito Aquí está mi balcón Si salgo Veo el teleférico Y bueno Este Acá tengo otro espejo Chicas Acá me pueden ver Otra vez Hola Hola Este Puse aquí este espejito Tengo otra ventana Por acá Acá chicas Es como mi tiradero mundial Son todas las cosas Que no quiero que se vean Esta sudadera La tengo aquí Porque es con la que me pinta El cabello Entonces está toda manchada Y Aquí pongo mi Mi toalla Esta es mi ropa sucia Yo se lo puse ahí Porque ahorita estaba limpiando Entonces por eso Tengo aquí mi otra Sillita Y ya después acá Tengo mi closetcito Chicas Que ya saben que yo Lo hago así con mis rejitas Abajo tengo pues zapatos Zapatitos Zapatitos Allá tengo Las cositas Como De la escuela Y bueno Pues les digo Esta es toda mi ropa Y aquí tengo Este Aquí ya puse Se acuerdan que arriba Tenía una cajita Que le había regalado A mi A mi novio Este Ya la pinté Obviamente le quité todo Y Y puse ahí Todas mis brochas Y aquí tengo pues Mi maquillaje Ropa Y les digo es esto Y pues literalmente Chicas Este es mi cuarto Este es todo Mi cuarto Les soy sincera Chicas Me encanta Me encanta Estar aquí Yo soy como muy de que Los espacios chiquitos Me Me gustan Entonces yo me siento Muy a gusto Chicas No les puedo enseñar Por ahí Querían que les enseñara Como que toda la casa No se las puedo enseñar Chicas Porque Pues Es una casa compartida Entonces Creo que Hay mucha privacidad De otras personas Entonces solamente Les voy a enseñar Mi cuarto Chicas Ya después Que si Llevo a grabar una receta De comida o algo Pues se las grabo En la cocina Para que vean Porque también está súper chiquita Pero bueno chicas Este es el room tour Que tanto querían Espero les haya gustado Y nos vemos En el próximo video Bye